A veces se me olvida hablaros de contorno de ojos y sois vosotras las que me tenéis que decir después de que os hago la recomendación y esto me lo doy en el contorno pues bueno, hay muchos productos de cremas y serum que se pueden dar en el contorno pero es verdad que si usamos un producto específico mucho mejor así que os traigo un contorno de vitamina C, de mediderma que va, como la vitamina C tiene tantas funciones, pues va a ayudar a hacer función antioxidante, a protegernos mejor efecto clarificante del color, estímulo del colágeno y por tanto mejoría de las arruguitas puede tener un poquito de efecto de exfoliación suave, pero vamos, la mayoría de las pieles no lo notan e incluso un poquito de efecto antiinflamatorio, o sea, ideal para el contorno de los ojos yo este os recomiendo que lo uséis dos veces al día, mañana y noche no es un producto súper potente, pero es un producto muy comodín, muy versátil y como os digo, siempre con mediderma, súper bien de precio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!